qué pasa mi gente quedamos por aquí recorriendo las callecitas de anapoyma esos días ando de unas pequeñas vacaciones por acá donde mi madre pero bueno hay que seguir produciendo mientras descansamos y hoy quiero hablarles acerca de el elemento de seguridad más importante que debe llevar un ciclista después de tener unos buenos frenos y es acerca del casco el casco que yo llevo pues quiero describirse los vamos a buscar un lugar allí tranquilo para sentarnos y contarles muchísimo más de qué referencia y casco llevo y cuáles son los beneficios y bondades que tiene esta maravilla del freebile 2 de Specialized listo entonces no se despegue y ya nos vemos para contarles todo bueno chicos que este es mi lugar favorito para grabar cuando vengo por acá anapoyma no es un sitio tranquilo donde únicamente vamos a escuchar lo que es el ruido de los pájaros y podemos escuchar al fondo cantando de lo lindo y así yo puedo parquear por allí la mamba y poderles contar muchísimo más acerca de esta maravilla de casco que llevo puesto ya lo llevo probando hace aproximadamente unos seis meses y creo que es el tiempo suficiente para para hablarles de él de sus beneficios de sus bondades de lo bueno de lo regular y de lo malo creo que puesto la bici y como medio al revés porque la puse con el tensor mirando para abajo que siempre debemos ponerla con el tensor mirando para arriba y bueno que por aquí me puedo hacer y quitarme un poco el casco se me que se me daña el peinado y bueno lo primero que va a hablarles que sé que todo el mundo quiere saber el peso de este casco ya saben que yo soy bastante cabezón y resulta que en ese sentido pues mis cascos son quizás de los más grandes que pueden encontrar en el mercado este es un casco talla xl y este casco pesa 260 gramos bien si 260 gramos y uno diría bueno pero la diferencia con el pro pero 3 que es el otro casco que llevo pues solamente son 100 gramos chicos pero les tengo que decir que cuando uno lleva montado el casco durante muchas horas en la cabeza les tengo que decir que la diferencia de peso se nota un poco bien tampoco les voy a decir pues que es absurdo y que obligatoriamente tienen que comprarse un privado no es este vídeo está pensado en los que les gusta este casco están pensando en adquirirlo y quieren saber un poco más la comodidad de este casco que es otra cosa que les tengo que decir es superior a cualquier otro casco que yo haya utilizado yo vengo a utilizar a los cascos económicos luego me pasé a los cascos specialize y este es el casco quizás más costoso que he usado en toda mi vida como ciclista pero les tengo que decir que el sistema MIPS que es el lo verdecito que ustedes ven ahí que viene integrado con las almohadillas del del casco pues esto hace que sea muchísimo más liviano porque porque anteriormente pues el MIPS traía una estructura como en un acrílico que recubría todo el interior del casco y esto hacía que fuera pues un poco más pesado entonces ahora specialize integró el MIPS con las almohadillas directamente que son las encargadas de hacer el movimiento para salvarnos la vida en caso de una caída rotacional se dicen que se mueve más o menos entre 10 y 15 milímetros bueno eso lo saben los expertos yo solamente sé que es muchísimo más cómodo otra cosa que les quiero contar es que la almohadilla principal la del frente tiene un diseño espectacular que hacen que el sudor no se riegue por toda la cara sino que cuando uno aprieta el casco hacia la frente que es lo que normalmente hacemos los ciclistas para sacudirnos un poco el sudor el sudor cae de manera paralela a la cara y muchas veces sin tocarlo o uno agacha un poquitico la cabeza y todo el sudor va a escurrir no permite que el sudor se vaya escurriendo pues a medida que uno que uno vaya rodando pues ya tiene que haber una acumulación muy excesiva pero yo les tengo que decir que uno generalmente lleva la cara prácticamente seca durante todo todo el recorrido o toda la ruta ahora las correas de este casco las del ajuste bien vienen un sistema supremamente fino bien muy fit muy slim fit que lo hace que el ajuste sea muchísimo más exacto que quiere decir esto que el casco va a quedar muchísimo mejor ajustado además al interior ustedes van a poder encontrar que tiene diferentes comunas diferentes medidas espero que lo alcancen a ver ahí que van del 1 al 5 para uno poder a elongar las estas correas de ajuste para tener una mayor precisión al momento de asegurar el casco y al ser esto pues mucho más pequeño mucho más fit eso le ha reducido peso con respecto a los otros cascos que ya normalmente especiales tienen en el mercado lo que quiere decir que por esta razón pues el el peso de este casco pues es muchísimo menor ahora hablemos de la estructura del casco es una estructura que está diseñado en una tecnología eps bien que es esta próxima a ser patentada o ya está patentada por especial que al interior tiene como una malla que está entre el como es icopor que parece que estuviera hecho el casco de icopor adentro tiene una araña como en una fibra que es lo que le da la rigidez y lo mantiene muchísimo más seguro y hace que cuando nosotros caigamos pues esto nos brinde un mayor una mayor estabilidad una mayor seguridad y que garantice que nos brinda la protección correcta las correas de ajuste a ver si yo me lo puedo colocar por aquí bien las correas de ajuste pues no se elongan con el sudor esas son de un material supremamente rígido bien rígido en el sentido de que si se mojan o si se humedecen pues éstas no se van a sobre estirar sino que siempre van a mantener su misma estructura y adicional estas correditas que tienen aquí que vienen para asegurar evitan que la que las correas del casco bajo ningún motivo se lleguen a cruzar creo que si me lo quito se van a ver mejor si estas que están aquí también son propias de tecnología specialized para sus cascos y entonces cuando tú te pones el casco y lo quieres asegurar sin importar si vas con una mano dos esto va a evitar que tu casco o las correas que enredadas que entorcidas y con esto al momento de una caída pues te puedas hacer daño porque la correa claramente en la atención pues va a tirar a desenredarse y esto nos puede generar un efecto cuchilla bien como ustedes como les estaba contando pues la estructura de este casco con este sistema de ps lo hicieron muchísimo más liviano le redujeron como un poco de del grosor con el como estaba hecho anteriormente y esto hizo que el casco pues quedara un poco más abajo en la en el perfil de la frente bien como lo pueden ver aquí baja muchísimo más un poco más bueno tampoco es demasiado con respecto a lo que a lo que baja el propero o baja en la otra versión del free bike listo para que lo tengamos en cuenta que les puedo decir yo de mi experiencia utilizando este casco les tengo que hablar de la comodidad y de la precisión bien digamos que cuando tú te lo pones inmediatamente sientes como el casco si lo elegiste en la talla correcta pues te va a quedar a la precisión como si fuese hecho a tu medida no un casco estándar que uno encuentra allí normalmente en el mercado y la el tema de la ventilación o de lo que nosotros llamamos la aerodinámica del casco pues es buenísima yo como tengo drex esto este tipo de 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 rasta o de cabello pues tiende a generar muchísimo calor en la cabeza bien pues porque ya saben que es bastante abundante pero les tengo que decir que con el casco yo no siento calor en ningún momento mientras voy rodando que quiere decir que el que el sistema de ventilación con el que viene diseñado este casco pues es bueno y garantiza que sobre la ruta pues uno vaya bastante refrigerado imagínate si funciona para mí que tengo este pelero ahora imagínate para una persona pues que lleva un corte muchísimo más convencional o ahí a los calvitos de de corazón listo que les va a funcionar supremamente bien viene un motorizado por aquí subiendo en estos momentos la aerodinámica bueno chicos para uno notar la aerodinámica de un casco pues tendría que hacer uno un estudio así como de túnel de viento y que éste le dijera exactamente en cada kilómetro cuánto puedes llegar a perder si es en cuanto a a la resistencia con el viento pero normalmente nosotros los ciclistas normales a mater patacones globeros como lo llaman en muchos lugares pues no es que notemos mucho la diferencia de esto pero pues si especiales habla de que la aerodinámica de este casco es supremamente buena y creo que los profesionales que son los que llevan también este mismo casco que yo llevo en estos momentos bien lo deben notar demasiado yo no noto mucho la diferencia con respecto al propero 3 que es mi otro casco para mí viene bien cualquiera de los dos en ese sentido de la aerodinámica hay algo que es quizás lo más importante que tiene este casco y que no me puedo oír sin contárselo es el sistema angie bien el sistema angie para los que ya conocen los cascos de especialize y para los que no los conocen les cuento que es un sistema que a través del gps y de una aplicación que se llama especialize ride le envía a tus contactos de emergencia una alerta informándoles que has tenido un accidente o que has tenido una caída o que algo te ha sucedido de dos maneras una cuando tú te caes él genera una alerta un conteo regresivo que se activa e inmediatamente envía un mensaje o la otra es que cuando nosotros salimos de casa tenemos la posibilidad de poder de poder nosotros configurar la ruta que vamos a hacer y más o menos el tiempo estimado y si no ese tiempo que ya estimamos para hacer la ruta no aparecemos o no hemos vuelto a nuestro lugar de origen inmediatamente él la aplicación va a enviar un mensaje a nuestros contactos de emergencia informándoles que algo nos ha sucedido y con la uvi con la última ubicación de gps que es que hayamos podido tener esto es importante porque la segunda opción como les comenté generalmente es para cuando nos quedamos sin señal entonces él envía la última ubicación que haya captado en nuestra ruta para que nuestros familiares o contactos de emergencia puedan ir a buscarnos así que en cuestiones de seguridad creo que Specialized está por encima de las otras marcas que aún no tienen este mismo sistema aunque claramente les tengo que decir que uno puede comprar el dispositivo Angie para colocárselo a cualquier casco y ya quedar con la tecnología de punta ahí activa y lo más importante es que Specialized ride para el tema del Angie es totalmente gratuito de manera vitalicia bien una vez tienes un sistema Angie vas a tener la disponibilidad de esa aplicación o de ese servicio totalmente gratuito en tu dispositivo móvil así que nada si queremos más que nos pique en caña ya les seguiré contando muchísimo más de accesorios gadgets y todos los elementos que nos pueden servir allí pero el mensaje principal es chicos no salgamos a rodar sin casco yo veo mucha gente por ahí loquita rodando sin casco y resulta que podemos llegar a tener un accidente en cualquier momento y eso nos puede costar la vida el casco siempre nos la va a salvar así que ustedes pueden consultar con los colegas que han tenido accidentes de tránsito y se han podido sobrevivir ellos le dan gracias al casco que utilizan sin importar la marca sin importar el precio sin importar bueno siempre tenemos que mirar la calidad pero siempre llevemos casco yo me despido porque de lo contrario ay su madre los zancudos me van a tragar ok como soy rolito resulta que los zancudos me tienen una envidia brutal así que nada es hora de irme chicos ya saben a seguir viviendo con más determinación y menos excusas y nos vemos en un próximo video